Este hombre engañó a su perro tirando su juguete lejos, y se subió rápidamente al tren, pero cuando su leal perro corrió para atraparlo, no sabía que era una trampa para ser abandonado. Cuando volvió, vio que ya se había ido para su nuevo trabajo. Esperó durante semanas en el mismo lugar y miraba cada tren que pasaba, pensando que su dueño saldría. Pero después de un año, el hombre perdió su trabajo y terminó buscando comida en la basura. Cuando su viejo perro lo reconoció y le trajo su propia comida, él no lo quiso de vuelta y solo tomó su comida para comer. Pero mientras temblaba solo, su perro volvió con otra comida, y no dejó su lado como hizo el hombre antes. Si el perro merece algo mejor, suscríbete.